El ministro de justicia Iván Lima afirmó que hay un afán de obstaculizar la investigación dentro de este proceso de presunta violación en el colegio alemán. La prioridad para nosotros es la víctima y si el compromiso del doctor Lanchipa y el doctor Mariaca está en cuidar a la víctima, el compromiso nuestro va a estar con el ministerio público. Se han identificado aspectos que no se estaban llevando con la debida celeridad y que se han presentado ya ante los tribunales de justicia. Lamentablemente desde el 20 de junio no ha sido acogida, no ha sido seguida con la debida diligencia. Voy a insistir y le voy a pedir, lamentablemente pareciera que no está en el país el director del colegio alemán, pero creo que esta institución tiene que responderle al país por qué ha incumplido con la ley de seguridad ciudadana y el decreto reglamentario. Esto no va a tener ninguna posibilidad de protección por ningún elemento que pueda contaminar la justicia, el debido proceso y la verdad. Si este tema tiene que representar que citemos, que notifiquemos o que llevemos a investigación a cualquier institución, lo vamos a hacer porque aquí la prioridad son nuestros niños. La ministra de la presidencia, Marianela Prada, sostiene que se debe dejar de revictimizar a las víctimas de violencia, tal como ocurre en el caso del colegio alemán. También señaló que el director del colegio debería ser el primero en brindar información. Nosotros hemos lamentado todo lo que ha sucedido en torno al caso del niño, empezando por el hecho de cómo se trata la noticia, cómo se filtran estos informes, en realidad las entrevistas que le hacen al niño nunca debieran haberse filtrado. No deberían ser ni por si acaso de conocimiento público ni estar circulando en medios, en redes sociales, se trata de un niño. Y por supuesto que en el caso de la justicia tiene que avanzar las investigaciones como corresponde. Entonces, las niñas y los niños son, como siempre lo digo algo, un valor que tenemos que cuidar por sobre todas las cosas y la palabra de una niña o de un niño no tiene valor. La responsabilidad que se tienen los establecimientos educativos de precautelar por la salud, por el bienestar, por la vida, por los derechos de la niñez. El colegio debería ser el más preocupado y el más activo justamente en que se investigue absolutamente todo, en que se tomen las medidas inmediatas, en que se encuentran los responsables. En el caso del director que señala que está de viaje, pues esperemos que responda justamente por las responsabilidades como corresponde. Si no, la justicia, por supuesto, tendrá que activar los mecanismos. Y el colegio alemán volvió a pronunciarse sobre este caso. Como colegio alemán, reiteramos nuestro apoyo y solidaridad total con la víctima y la familia afectada por el suceso que nos duele a todos. La valiente denuncia efectuada por el menor es, como la ley lo señala, una prueba irrefutable y sobre la cual se sustenta la investigación en curso. Por eso, en cuanto se hizo la denuncia a las autoridades, nos adherimos a la denuncia efectuada por la familia del menor contra los presuntos autores. Hemos escuchado voces que sugieren que nuestra institución debió acusar desde el principio a posibles involucrados en los hechos que se investigan, siendo que esa labor le corresponde únicamente al Ministerio Público. Una cosa es la denuncia, a la cual nos adherimos e inmediato, y otra muy distinta es acusar señalando nombres. Eso es responsabilidad de las autoridades que investigan. Es pertinente dejar establecido que nuestro personal nunca tuvo conocimiento y menos certeza de quiénes pudieron ser los posibles agresores antes del 19 de julio pasado, ya que fue recién en esa fecha que entre los actos investigativos, según comentan los medios, la Fiscalía habría recibido más información de la familia que permitió identificar a los posibles acusados. En ese entendido, debe quedar igualmente claro que de haber tenido el Colegio conocimiento de los posibles responsables, desde luego hubiera actuado directamente en contra de ellos, sentando una denuncia no contra presuntos, sino contra identificados autores. Adicionalmente, estamos tomando las medidas administrativas pertinentes para suspender a cualquier alumno que hubiera infringido nuestro reglamento interno o la normativa legal vigente del país.